¿Estás cansada? Sí. Bueno, descansa un poco. ¿Qué edad tienes? Ocho años. ¿Y el sitio donde vas está muy lejos? Está como un cuarto de hora. ¿Tienes mamá? No sé. ¿Por qué no sabes? Porque antes tenía una que me decía que era mi mamá. Pero un día me dejó y ya me he vuelto a verla. A lo mejor no era mi mamá. ¿No te ha buscado? No. Por eso digo que no tengo mamá. Todas las niñas tienen mamá. Menos yo. Porque si la tuviera me gustaría. ¿No fue usted? Bueno, a veces las madres no pueden buscar a sus hijas. Pues entonces no son buenas mamás. Y yo también me digo que tampoco deberían dejar a sus hijas. Eso es malo. Desgraciadamente a veces también tienen que dejar a sus hijas. Pues me sigue pareciendo mal. Y yo a veces también le digo. Si mi mamá era mala, mejor que no vengan. ¿Para qué quiero yo una mamá mala? No digas eso. ¿Cómo te llamas? Cosette. ¿Y dónde vives, Cosette? En el pueblo. ¿Es allá donde vas? Sí, señor. ¿Quién pudo limpiarte estas horas por el bosque? La señora Tornor, bien. ¿Y no tienes miedo? No, sí, señor. Mucho. No, pero de mí no tuviste miedo. Oiga. ¿Eh? Si vieras que no tuve miedo. Lo vi. Y hasta el susto que me da el bosque se me quitó. ¿Por qué sería? Bueno, no lo sé. Pero de todos modos te lo agradezco. Dime, ¿qué hace esa señora Tenardier? Es mi ama y el ama de la posada. Ah, ¿tiene una posada? Sí, pero va muy poca gente. Y la señora se queja. Bien, esta noche yo iré a alojarme en la posada. Yo lo llevaré. Gracias. ¿Y tienen criada en casa de esa señora Tenardier? No, señor. ¿Estás tú sola? Sí, señor. Bueno, es decir, también hay dos niñas. Eponina y Anselmo. ¿Son las dos niñas? ¿Y quiénes son esas dos niñas, Eponina y la que dijiste? Son las niñas de la señora. Como quien dice, sus hijas. ¿Qué hacen ellas? Ah, tienen muñecas muy bonitas, vestidos preciosos, cosas de oro y muchos juguetes. Ellas juegan mucho y se divierten. ¿Todo el día? ¿Todo el día? Sí, señor. ¿Y tú? Yo estoy trabajando. ¿Todo el día? Todo. Bueno, ¿y esas niñas no te ayudan en tu trabajo? Claro que no. ¿No te dicen si yo no te pido? Pero, ¿tú nunca te diviertes, Cosette? Algunas veces. Cuando he terminado mis quehaceres, yo también me divierto. ¿Cómo te diviertes tú? ¿Cómo puedo? Bueno, pero yo no tengo que ir. Apolina y Anselma no quieren que juegue con sus muñecas. Pero a veces, agarro el cuchillito de partida ensalada, le muevo el trapito y pienso que es una muñeca. Y le digo que ella es mi hija y que yo soy su mamá. Bien, creo que hemos descansado bastante. Vámonos ya. Señor, ¿por qué me ayuda con el cubo? Bueno, porque creo que es muy pesado para ti. Eso lo sé. Pero, ¿por qué es bueno conmigo? Pues porque hay que ser buenos en esta vida. ¿Que nadie ha sido bueno contigo? Una sola persona. ¿Quién? La señora que decía que era mi mamá.